Lucero y Manuel Mijares, 5 razones de su ruptura. El anuncio de la separación de Lucero y Mijares no fue exactamente una sorpresa para la mayoría de nosotros. Pero ninguno de los dos ha dicho nada de por qué se separaron, así que les damos algunas razones que se nos ocurrieron aquí. Un celos profesionales. Desde que apareció en la telenovela Mañana es para siempre, la carrera de Lucero revivió. Un año después, obtuvo un segundo protagónico en Soy tu dueña e incluso sacó un disco nuevo, Indispensable, así se llama, no es que lo estemos recomendando. Mientras tanto, la carrera musical de Mijares se encuentra estancada, por decir lo menos, desde hace años. Dos, las supuestas infidelidades. El rumor de que Lucero tiene una relación con un empresario, lleva ya varios meses circulando. Probablemente sea uno de los casos en el que cuando el río suena, es porque agua lleva. Desde que Lucero regresó a las telenovelas, se decía que dejaba mucho tiempo solo a Mijares, lo que lo orilló a ver a otras mujeres mientras su esposa grababa. Tres, la constante intervención de la suegra. Para nadie es un secreto que Lucero es muy apegada a su mamá, Lucero León, y casi desde que comenzó el matrimonio, se hablaba de que la señora intervenía demasiado en las decisiones de su hija, incluso en las maritales. No hay hombre que aguante eso indefinidamente. Cuatro, ella descuidó a su familia. Con el repunte en su carrera, no es raro ver a Lucero en todo tipo de eventos, ya sea como conductora o como invitada. Queda claro que tantos compromisos laborales y sociales la mantenían alejada de su esposo y de sus hijos. Cinco, la nueva imagen de Lucero. Últimamente, la actriz y cantante ha mostrado un look mucho más juvenil y sensual del que había tenido pues, nunca. No sería raro que esto hubiera significado un problema para Manuel Mijares. A principios de 2007 comenzaron los rumores del posible divorcio de la pareja, al trascender que la actriz había abandonado la casa matrimonial y que su divorcio inminente se daría a conocer en breve, lo que en ese momento no ocurrió o al menos no se oficializó. En agosto de 2009 revivieron nuevos rumores sobre el divorcio de Lucero y Mijares, cuando la actriz decidió hacer un viaje a Europa sola, después de concluir las grabaciones de Mañana es para siempre. Incluso, surgieron rumores de un supuesto amorío con el actor Sergio Sendel, quien también actuó en la telenovela. No obstante, el 15 de septiembre de 2009, durante la conducción del especial de Noche Mexicana, la actriz, cantante y conductora no se cansó de echarle porras a Mijares durante su participación en el programa, lo que se entendió como una negativa a las versiones que ya circulaban. El 09 de diciembre de 2009 en un programa radiofónico anunciaba como exclusiva que Lucero y Mijares estaban separados y que el anuncio del divorcio se haría en próximos días. El 14 del mismo mes, el actor argentino Marcelo Córdoba, quien trabajó con Lucero en la telenovela Alborada, negó sostener un romance con la cantante. El 2010 no fue menos en cuanto a los rumores de rupturas, separaciones y divorcio. Sin embargo, el 15 de febrero de ese año, Manuel Mijares confirmó que Lucero era la mujer más importante de su vida con una velada especial en el Auditorio Nacional, donde en algún momento del show, invitó a su mujer a subir con él al escenario y a quien con un beso refrendó su cariño y unión familiar. No obstante, el lunes 29 de noviembre de 2010, arreciaron nuevos rumores de ruptura y la prensa especializada afirmaba que la pareja desde hace meses, que ya no vivía junta basados en la presencia solitaria de la actriz en eventos tan importantes como los premios Grammy, Los Oye y La Boda de Angélica Rivera. No obstante, el 10 de diciembre de 2010, Lucero, en una entrevista dijo cansada de los constantes rumores de su supuesto divorcio. No obstante, surgía también el rumor de estar ligada sentimentalmente al empresario Michel Curie. Este 4 de marzo de 2011, el cantante Mijares anunció el final de su matrimonio con la actriz y cantante, y pidió a la prensa se abstenga de las especulaciones y tengan consideración y respeto hacia su decisión, pues dice es el final de una historia y el principio de una amistad que durará para toda la vida. Los cantantes, quienes se convirtieron en un fenómeno mediático con su boda en 1997, vivieron por lo menos los últimos 3 años en medio de fuertes rumores sobre su crisis familiar. Para más información suscríbete a Keymar Mix tu canal, si te gusto comparte en tus redes sociales, gracias, gracias. Suscríbete a Keymar Mix.